Hoy, en Cuadratín, Querétaro, más de 20 incidentes por gas en lo que va del año. Se manifiestan trabajadores del Poder Judicial por segundo día consecutivo. Querétaro Experimental podría ser retomado por la siguiente administración. Matanse en San Antonio Calichar, le tendremos detalles. Esto y más, en Cuadratín, Querétaro. Amigos de Cuadratín, gracias por acompañarnos. En esta ocasión estamos en bloque, este centro de innovación y tecnología del municipio de Querétaro. Vamos con las noticias y mire, cinco personas sin vida en San Antonio Calichar. Estos son los límites de Guanajuato y Querétaro. Cinco personas fueron asesinadas a balazos por un grupo armado que abrió fuego en contra de los trabajadores de una recicladora ubicada en el camino a la comunidad de San Antonio Calichar, municipio de Apaseo, el Alto, Guanajuato, y los límites con Querétaro. Este incidente se registró la mañana de este pasado martes cuando un grupo armado arribó hasta la recicladora y disparó en contra de estas cinco personas para después darse a la fuga, por lo que los demás trabajadores pidieron el apoyo al número de emergencias. A la llegada de paramédicos de Protección Civil y Policías Municipales de esta demarcación guanajuatense, se confirmó que los cinco lesionados ya habían perdido la vida, por lo que se montó un fuerte resguardo en las inmediaciones y la vialidad tuvo que ser cerrada hasta la llegada de personal de la Fiscalía de Guanajuato. En el lugar también hicieron presencia elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional mientras se realizaban las diligencias forenses, hasta que se hizo el levantamiento de los cuerpos para su traslado a la morgue, por lo que será la Fiscalía de Guanajuato que dé seguimiento al caso para esclarecer este ataque armado que deja múltiples víctimas. Como les decía, estamos transmitiendo desde bloque y a las nueve de la noche, a las nueve de la noche no se pierde una entrevista, también con el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, estaremos precisamente transmitiéndoles esta entrevista. En esta ocasión al presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, podemos desarrollar ese potencial, ese talento, esa creatividad. Nos dimos cuenta que hay muchas mujeres que tenían una muy baja autoestima y es que decidimos hacer una infraestructura que no fuera nada más para lo que necesitábamos hace seis años. Entonces, las personas que nos están viendo, no se me impacienten porque sí se está ranurando, se está abriendo, pero se va a repavimentar y los vamos a dejar toda la avenida de Los Arcos al 100, no va a quedar parchado. De corazón, muchas, muchas gracias por todo. Y mire, Alejandra Iturbe, la secretaria de Turismo del municipio de Querétaro, espera que el Festival Querétaro Experimental, que hizo Cultura y Turismo Municipal, sea retomado por la siguiente administración municipal, que encabezará Felifer Macías. Alantó que el proyecto ya fue presentado al equipo de transición y ahora se encuentra en fase de valoración. Este festival, después de tres ediciones, colocó a Querétaro como una de las capitales más importantes en la cultura. El secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Martín Arango, habló de las campañas de exhumaciones que realizaron las autoridades municipales a lo largo de la administración, donde se beneficiaron a más de 8 mil personas, precisamente con estas campañas. Dichas campañas tuvieron el propósito de permitir a familias exhumar y crear los restos de sus seres queridos, brindándoles un espacio más adecuado, además de disminuir la saturación de panteones municipales. Y mire, la campaña de matrimonios colectivos implementada por el municipio de Querétaro también ha permitido que 746 parejas a lo largo de la administración actual formalicen su relación bajo el nombre de Hagamos Familia. La campaña permitió formalizar el trámite de matrimonio con apoyo económico, específicamente brindó un descuento sustancial para que el gasto no fuera excesivo, buscando el beneficio a la economía familiar. Y mire, también hoy, importante todavía movimiento, en el paro del Poder Judicial de la Federación aquí en Querétaro hubo una manifestación. ¡Esta es tu lucha! ¡México! ¡Esta es tu lucha! ¡México! ¡Esta es tu lucha! ¡México, escucha! ¡Esta es tu lucha! Con el grito, yo sí trabajo, no hago mañaneras, trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Querétaro marcharon por las calles del Centro Histórico en contra de la reforma al Poder Judicial. Cerca de las 10 horas salieron del exterior de la Alameda, sobre Avenida Zaragoza, para continuar sobre Paster, Constituyentes, Corregidora y Madero para llegar al Jardín Guerrero, en donde se dio lectura al pliego petitorio que se hace a las autoridades. Con consignas, caminaron pacíficamente por las calles vestidos de blanco para exigir que el Gobierno Federal y los legisladores federales escuchen sus observaciones a la reforma, la cual, afirman, afecta sus derechos laborales y la carrera judicial. El objetivo es alzar la voz para defender la autonomía del Poder Judicial y que la autoridad no se concentre en una sola persona. Hay que recordar que, como parte de las actividades en contra de la reforma al Poder Judicial, también suspendieron labores en siete juzgados de Distrito de Amparo, en materia civil, administrativa, de trabajo y juicios federales. El paro de actividades en la sede del Poder Judicial de la Federación en Querétaro continuará hasta que haya apertura al diálogo a nivel nacional. Para Cuadratín Querétaro, Andrea Martínez. Vamos esta tarde también con nuestra información en las principales. Un total de 40 empresas en Querétaro han sido clausuradas por contaminación al medio ambiente. Arrancará el ordenamiento del transporte público en Zaragoza en los próximos días, según anunció la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro. Las auditorías de paseo 5 de febrero se estarán extendiendo hasta el año 2025, según informó el secretario de la Contraloría de Gobierno del Estado, Óscar García González. De dos a cuatro incidentes de fugas de gas al mes y hasta más de 22 incidencias en lo que va del 2024 son las que se han registrado en el municipio de Querétaro, que ha dejado lesionados y cuantiosos daños materiales. Registros emitidos por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro, en el último trimestre se han registrado 10 incidencias en cuanto a explosiones, deflagraciones con incendio y una fuga de gas. Cabe señalar que en las atenciones que más se han reportado por parte de bomberos, como el personal de Protección Civil, han sido tanto la atención a explosiones con daños estructurales y las deflagraciones que derivan en el incendio de locales comerciales y las casas habitación principalmente. Tan solo en lo que va de agosto en el municipio de Querétaro, se han reportado dos explosiones de inmuebles, una deflagración con un incendio y una fuga de gas. Mientras que en el municipio de Corregidora, en este mismo mes, se han reportado dos explosiones que han dejado los inmuebles con pérdida total por daños estructurales. Gualdomaya, Cuadratín, Querétaro.